Bueno, esta es la noticia. Bale necesita un milagro para ser titular en Cárdiz. El Real Madrid ya vuelve a los entrenamientos después de ganar el título de Liga. Miguel Navarro ya empieza a preparar lo que va a ser la final del 3 de junio en Cárdiz frente a la Juventus. El protagonismo, el foco, el nombre propio va a ser Gareth Bale, el lesionado, el galés, que está haciendo todo lo posible por llegar a esa final, pero que a falta de más de una semana, prácticamente 10 días para el encuentro frente a la Juventus, todavía sigue sin tocar la pelota, pero quiere llegar. En el Real Madrid no lo ven claro y se abre el debate. ¿Tiene que jugar Bale esa final? ¿Debe forzar o tiene que seguir apostando Zinedine Zidane por Isco, que ha sido clave fundamental en los últimos partidos del campeonato de Liga? Es el gran debate. Bale o Isco. Bale lo va a intentar. La otra información es el nombre de Carvajal, que parece ser que sí va a llegar. Pero nos centramos en Gareth Bale. Miguel Navarro está buscando el milagro. ¿Crees que debería intentarlo, debería forzar Gareth Bale para jugar esa final y estar en el equipo titular? Yo cuando me hablan de este tipo de milagros, me viene a la mente aquella final de Lisboa, del Atlético de Madrid, con Diego Costa yéndose a tratar a Bulgaria, no sé dónde se fue, con las células Madrid y demás. Y recuerdo perfectamente cómo tuvo que retirarse a los 10 minutos de partido lesionado. Yo creo que el Madrid cometería un error forzando a Gareth Bale. Es un jugador que le puede dar un plus al Real Madrid, por supuesto que sí, pero que no llega en buenas condiciones. Que ya vimos el día del Clásico en el Bernabéu, que no estaba bien, que estaba ya con un riesgo de lesión alto y cómo jugó y se lesionó también. Y yo personalmente apostaría por Isco porque el final de temporada del malagueño está siendo brutal. Le dijo Gareth Bale, Miguel, lo recordamos a Zinedine Zidane antes del Clásico, en ese partido en el que se lesiona el Bernabéu frente al Barcelona, que él quería jugar y estaba para jugar. Quiero jugar, lo reconoció el entrenador. Si le dice Gareth Bale a Zidane, quiero jugar, ¿debería ponerle Zidane? La última vez, un poco a colación de lo que te decía, la última vez que Gareth Bale dijo esas palabras fue el día del Clásico y terminó durando media hora. O sea, yo personalmente creo que lo que tiene que hacer Zidane es hablar con los servicios médicos del Real Madrid, entender cuál es la situación de Gareth Bale, entender que sí, que es una final en Cardiff, en su ciudad, que es una final de la Champions, evidentemente, pero creo que hay jugadores que han hecho méritos para estar por encima de Bale y que sobre todo físicamente y en términos ya de salud incluso, tienen que jugar Isco porque Bale no está al 100% y es una final de la Champions contra probablemente el rival más complicado que te puedes echar a la cara, que es la Juve. Miguel, ¿crees que sería un palo para Gareth Bale no jugar de inicio esa final? Bueno, yo creo que el palo para Gareth Bale, además se pudo ver en las imágenes de la celebración de Liga, el palo ya está dado. O sea, el palo ya está dado, Bale está triste, está ausente porque al final se ha perdido la temporada, la Liga no la siente como propia porque no ha podido estar en los últimos partidos y es una realidad que ahora mismo Bale, anímicamente desde mi punto de vista, y lo vimos el otro día con el tema de la celebración, no termina de estar al 100% con sus compañeros y eso, quiera que no, puede restar a una final. ¿Es más fiable a día de hoy el Real Madrid con Isco en el once que con Gareth Bale? Para mí sí, para mí cualquier estrategia, cualquier opción de jugar con 4-4-2, yo creo que asienta mucho más al Madrid, le da muchísimo más equilibrio, le da muchísimo más dominio en el campo rival y yo creo que ante un rival como encima la Juve, que va a ser un rival que va a costar muchísimo entrar por esa línea de tres centrales, que va a haber que madurar muchísimo la jugada, tener muchísimo la posesión de balón para que no te pillen en la contra, yo creo que es necesario que juegue Isco, y luego a lo mejor en la segunda parte si Bale también puede jugar 20-30 minutos, quién sabe, incluso si hay prórroga, al final es un jugador que puede ayudar y que puede ser determinante, claro que sí, nadie está matando a Gareth Bale ni muchísimo menos, pero yo creo que tal y como llega al Madrid tiene que jugar Isco. Bueno, pues acaba de dar Miguel Navarro una de las claves de lo que puede ser el partido, la final frente a la Champions, probablemente Gareth Bale a día de hoy no está para ser titular en ese encuentro frente al equipo italiano, pero podría estar en el banquillo y salir durante el partido pues si tiene que Zidane, necesita un revulsivo, darle profundidad o buscar mayor poder de intimidación. Ahora mismo está así la situación de Gareth Bale cuando quedan diez días para la final de la Champions, necesita un milagro para jugar, no está tocando todavía la pelota, no está entrenando con el grupo, e Isco se perfila como titular frente al equipo de la Juventus. Acabamos de analizar la información, la actualidad del Real Madrid de cara a esa final de la Liga de Campeones con Miguel Navarro, con su opinión, apuesta Miguel por Isco en ese once. Nos gustaría que nos dijeran ustedes cómo lo ven, debe jugar Isco, debe jugar Bale, debe forzar Bale, sería un palo para el jugador galés no estar en esa final desde un inicio en Cardiff. Déjenos todos sus comentarios, lo que piensen en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a Punto Pelota Tube, se lo recomendamos. Y si les ha gustado nuestra tertulia, nuestro análisis, nuestra información, pues nos dan un me gusta.